Fuimos convocados a participar acá por la Escuela 502, nosotros trabajamos en articulación porque tenemos alumnos en conjunto y bueno, vinimos acá con chicos de quinto, de quinto año y de cuarto, chicos y chicas, y van a hacer algunos temas con el profesor también Alexis Trupa que es de música y es muy importante estar, es muy importante para toda la comunidad, ¿no? Estar presente acá. Bueno, y muy importante también musicalizar esta parte, esta muestra que están haciendo. Sí, sí, obvio, obvio, siempre aprovechando estos momentos para regalar un poco de arte, ¿no? Y compartir, va, que es lo que nos trae a todos acá. Lo que hablaba antes con la directora, para que nos cuentes, le cuentes a la gente, bueno, y la importancia, ¿no? De la articulación de las instituciones, que se conozcan, que compartan y demás. No, sí, totalmente, y más estando en la misma localidad, es muy importante conocernos, conocer los directivos, los alumnos y bueno, y haciendo este tipo de actividades. Nosotros igualmente tenemos alumnos de inclusión que seguimos sus trayectorias pedagógicas desde las dos instituciones. Entonces, bueno, tenemos un vínculo ya armado, establecido y bueno, y bueno, y aparte, venir acá en estos espacios que es tan lindo para la comunidad, está buenísimo. Mientras, nos ha tocado un día espectacular, nublado, pero ideal. Sí, sí, y aparte que parecía que venía la lluvia, pero ya saben cómo es San Clemente, se lo lleva a la bahía, así que acá no va a dejar hacer la actividad, tranquilos y disfrutando acá con los chicos y chicas.